Entre lágrimas y lamentos, familiares de Catherine Reynoso del Orbe, quien se desempeñaba como secretaria en el Juzgado de Paz del municipio de Pimentel, lamentaron su muerte. Atribuyeron la fatal decisión a depresión por la hoy oxisa, por la muerte de su madre. ¿Y cómo era tu madre? Para mí mi hermana era excelente, buena hija, buena hermana. La llevo hacia atrás, una depresión, buena madre, pendiente de sus familiares. ¿Para ti qué pudo ocurrir con ella? Depresión, depresión no soportó, nunca superó la muerte de mami, nunca la superó. En su WhatsApp era ahora en estos días, mensaje para mami, mensaje para mami. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.